¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más, este rocabulario va a ser un rocabulario diferente, ¿Por qué? Porque tengo al lado a un gran amigo y querido y ya conocido por ustedes llamado Cusepiloto. Saludos a toda la banda. Y el muchacho va a estar también echando en la mano el platicando anécdotas con la persona, el artista, el baterista, el músico que tenemos enfrente de nosotros. Lo único que me gustaría como medio acotar sería que gracias a una de las bandas en la que él está, pues creo que tuve como la, el, ¿Cómo puedes decirlo? La forma de poder sentir la música, gustarme el rock en su momento a los 11 años más o menos, entre 11, 12 años. Ya vas a sentir bien viejo. Ya va a empezar. No, pero es que empecé viejito a escuchar rock, este, ahorita vamos a platicar esa anécdota de cómo yo llegué con, con la banda en la que, la que él toca, pues el día de hoy tenemos al señor Alfonso André, eh, baterista de los caifanes, ¿Cómo estás? Papito chulo. Hola, hola. Gracias por la invitación. Muy contento, este, de vacaciones, ya después de una intensa gira con los caifanes, y pues tratando de hacer algunas cosas por mi lado, ¿No? También para mantener activo mi, mi otro proyecto, mi proyecto solista, y el homenaje a David Bowie que compartimos aquí el muchacho y yo, y este, pues sí, es hacer otras cosas que también me nutren mucho y que no quiero que se queden ahí en el olvido, ¿No? En el tintero. ¿Cuántos días tenemos de vacaciones? ¿Tenemos varios o? Hasta septiembre, sí, por lo general todos los veranos paramos para estar con la familia y hacer otras cosas también, darnos ese chance. Súper. Oye, Alfonso, pues, bienvenido al Rocabulario. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, es un, es un placer tenerte, tener a, a, a un baterista que, pues, toda nuestra vida nos ha estado acompañando, han sido tus rolas, o parte de tus rolas, soundtrack de vida de muchos de nosotros, y estoy muy contento de que estés aquí. Pues empecemos por el principio, amigo, eres de Ciudad de México. Así es. Chilaquil. Chilanguín. Chilanguín. Nací aquí hace muchos años, en el sesenta y dos. En el sesenta y dos. ¿Sureño? Estoy a punto de cumplir sesenta años. Uy, qué rico. Acabo. No, te ves muy bien. En agosto cumplo sesenta años. Agosto de este año. Sí. ¿En próximo mes? Qué vértigo. ¿Qué día eres? Del veintidós de agosto. Veintidós de agosto, sesenta años. Hazme el favor. ¿Y qué tal han sido estos sesenta años? Pues, no me puedo quejar, la verdad es que ha sido una aventura maravillosa. Una experiencia padre. Sí. Viaje, viaje mágico y misterioso, como dirían los bitles. Oye, amigo, y entonces, ¿eres de la Ciudad de México? ¿De qué parte? Pues, del sur. Soy de la Romero, de Terreros. ¿En Tlalpan? No, en Coyoacán. Romero de Terreros. No, pues, ¿quién te pegó? No, no es Coyoacán. Yo soy de Tlalpan, ahora. Ah, yo también, yo nací en Tlalpan también. No, yo nací en la Coyoacán. Ah, ¿ves? No, de hecho no nací ahí, nacimos en, nació, nació mi familia, inclusive yo, en un multifamiliar que estaba ahí en Félix Cuevas. Órale, güey. Y, ¿qué? Y Amores por ahí. Ok. Multifamiliar, bastante feo. Y de ahí, gracias a que mi abuelo tenía esos unos terrenos ahí perdidos en un paraje que en ese entonces era, era este, campo, pues, casi. Ajá. La Romero de Terreros. Ok. No es Coyoacán, Coyoacán, es afuera, las afueras, allá como para Ceú. Ajá, ajá. Yo lo sé a Ceú. Y ahí compró mi abuelo unos terrenos, lo regaló a su hija, a mi mamá, y ahí hicieron su casita mis jefes, y cuando yo nací nos fuimos a vivir ahí a Cerro del Aire, que justamente mi primer disco como solista se llama Cerro del Aire por ese, esa dirección que es tan importante en mi vida, que hasta la fecha sigue estando ahí mi estudio, y bueno, mi jefa sigue viviendo ahí, y ahí son mis ensayos, es una parte muy importante de mi vida musical, es ahí en. Sucede ahí. En Cerro del Aire. Y me acabo de enterar hace poquito que compartimos el mismo colegio, yo fui del Colegio Madrid, y tú también estuviste ahí. Así es. Qué chido. Un poco así, este, entrando y saliendo, un poco accidentada. ¿Eras un niño problema? Sí. ¿Sí? Sí. No tanto por las calificaciones, porque notas no tenía malas notas. Rebelde. Pero sí tenía problemas de conducta severos. Claro. Todavía. Todavía, sí. Exactamente. Pero es como que me aguantaban, porque las buenas calificaciones, entonces siempre acababa el curso escolar y me corrían terminando. O sea, no, nunca repetí año porque nunca me corrieron a la mitad. Ok. Siempre me aguantaban hasta el final, me corrían, me decían, ya no te queremos aquí, me iba a otra escuela. Y bueno, así llegué al Madrid, me corrieron de una escuela activa, caía en el Colegio Madrid en el sexto año de primaria. ¿Qué escuela activa? Se llamaba Escuela Activa, justamente. Ah, sí, la escuela activa. La escuela activa. Estaba ahí por las colonias estas de. Como la escuela activa de fotografía. Sí. Ahí está nomás ahí la escuela activa. Era la escuela activa. Nosotros somos la escuela activa. ¿Y dónde estaban? Por donde están todas las playas, una colonia ahí por este. Por las torres, que son playa, playa no sé qué. Por Villa de Cortés, ¿no? Donde están, sí, las playas. Sí, sí, por ahí. Ok. Oye, y en el momento de que entras al Madrid, ahí es donde descubres como esta vocación o esta, bueno, por lo menos en ese momento ese impulso de poder tocar un instrumento o querer tocar un instrumento. No, el Madrid no tuvo absolutamente nada. Al contrario. Pero no, nada. Llegué al Colegio Madrid y me espanté porque era, la primaria era así como escuela súper súper tradicional, ¿no? Yo vine a la escuela activa de hacer lo que me daba la gana básicamente. Ajá, ajá. Tan así que hasta me corrieron de la escuela activa, imagínate. Ok, ok. Entonces de ahí fui a parar al Madrid como de castigo. Y sí, era así los maestros con bata blanca, así como de carnicero y te aventaban el borrador si estabas platicando y así en esa onda. Entonces sí, fue un shock bastante fuerte entrar al Colegio Madrid. Pero no, mi gusto de la música vino desde siempre. Mi familia oían bastante música. Mi jefe le gustaba el rock. En ese entonces cuando estaba yo chavito. ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchaba tu papá? Mi jefe traía discos de Eric Burdon, de Janis Joplin, de Hendrix, de los Beatles, de los Stones, Chicago, todas esas bandas chingonas de los finales de los 60's, principios de los 70's. O sea, él te metió en chip, tu jefe. Sí. Y bueno, la radio también, la radio estaba chida en ese entonces, oías cosas buenas en radio comercial, ¿no? Se oía mucho rock. Estaba La Pantera y Radio Éxitos y no me acuerdo que otras. Entonces oía mucha música, me gustaba mucho la música. Y mi hermana también, mi hermana me lleva un año, es un año mayor que yo, y mi hermana empezó a tocar la batería. Le dijo a mis papás que quería tocar la bataca, le compraron su bataca, se empezó a tomar clases. Y yo me sentaba en su batería, yo siendo zurdo, ella es derecha, entonces armaba la batería de derecha. Yo aprendí a tocar derecho y hasta la fecha tocó derecho, siendo zurdo. Claro. Por la batería de mi hermana. Así es como me inicié en la música. Estábamos bien chavillos, no me acuerdo qué edad, pero yo creo que todavía estábamos en primaria o los primeros años de la seco. Qué chido que ahora pensando en, por ejemplo, ahorita hablamos de lo de Bowie y todo eso, pero pensando en eso, sigue siendo como una influencia cabrona, ¿no? O sea, tu hermana, pues sí, pues sí, siempre está como moviendo alguna energía ahí contigo, pues, musical, ¿no? Artística, vaya a ese teatro, al final se acabó dedicando al teatro y este, pero sí, como que tengo una muy buena relación con ella y estamos muy conectados y bueno, por su culpa también empezó el proyecto de David Bowie. Por la culpa de tu hermana. Sí, fuimos a la exposición de fotos que hubo cuando recién falleció Bowie, hicieron una exposición de fotos de un famoso fotógrafo inglés que se llama. Que ya la palmó. Se llamaba Mick Rock, sí, falleció. Entonces eran fotos de David Bowie y fuimos porque pues yo soy muy fan de David Bowie, mi hermana me acompañó, vimos la expo, terminando la expo, estábamos saliendo, yo me metí al baño y cuando salgo estaba mi hermana platicando con una persona y ya le había vendido la idea de que íbamos a tocar yo y una banda, este, rola de David Bowie. De David Bowie en la clausura de la exposición, en la fiesta de clausura de la expo. Dijo, jamás me preguntó nada, pero ella se le ocurrió que era buena idea. ¿Y tú en qué momento te enteraste? ¿Ahí cuando lo estaba ya vendiendo? Ya, cuando ella estaba platicando con el güey. Después de que se lavó las manos. Y pues agarré el toro por los cuernos y dije, bueno, me late la idea, vamos a ver si se puede. Y empecé a echar telefonazos. Yo ya había estado con él en lo de, en lo de, el tributo digamos que oficial de Celebrating David Bowie, que es un tributo que hace tecladista Mike Carson, que tocó con Bowie desde los setentas hasta que se murió prácticamente. Y este, pues nos invitaron, tuvimos la fortuna de estar ahí, este, compartiendo cartel con la banda de Bowie, son puros músicos que tocaron con, con Bowie en alguna ocasión. ¡Wow! Entonces sí, sí estaba, yo a mí se me estaban cayendo los calzones. Sí, sí. Yo estaba nervioso, pero además traía un dolorón porque me acababa de caer en la moto. Sí, traías un brazo jodido, ¿verdad? Ajá, me rompí el brazo izquierdo y pues dije, ni madres, no voy a perderme esto por tener un hueso roto. Entonces me fui a cantar y estaba con el brazo de este tamaño, güey. Tenía un día o dos que me había caído. Y sí andaba medio high porque me habían puesto unos, este, unos analgésicos chidos y andaba medio high, pero sí estaba también bien nervioso. Perfecto, ahorita entramos a esa parte. Y ahí le regalé un disco, me acuerdo de ahí también. ¿De Miró? Señor Alfonso André, le puedo regalar mi disco. Y nada más se me quedó viendo así, hacia abajo, porque está cabrón, ¿no? Que alguien me voltea a ver hacia abajo. Sí, no, es mucho. Alfonso sí me voltea a ver así. No, estábamos del mismo vuelo. Casi del mismo vuelo. Y me dijo, ok, lo voy a escuchar, ya te puedes retirar. Besa el anillo. Oye, ¿y si lo escuchaste? Honestamente. Sí. ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí me gustó. Órale. Órale, qué chido. O sea, cuando, cuando, me imagino que en toda, todo el trayecto. No, pero deja tú, o sea, su disco me gustó, pero me impresionó mucho verlo cantando a Bowie. Ok. Y por eso cuando vino el pedo de hacer el homenaje este en la expo, para la clausura de la expo de fotos, de las primeras personas que pensé fue en él, porque me gustó mucho cómo interpretó ese día a Bowie. Mucho honor. Porque yo no me quería echar el papel de cantar toda la rola, yo dije, no, está muy cabrón. Oye, pero, y, y, y para invitarlo, ¿tú cómo tenías los datos de, de él? O sea, por el disco, ¿te lo dejó? No, ese día nos conocimos y creo que nos pasamos el Instagram o algo así, de ahí nos conectamos, creo, ¿no? Sí, también, y creo que Ceci y, y, y Karina, con quien iba yo ese día, también ya tenían contacto, no sé si algo tuvo que ver, pero ya se conocían, Cecilia y Karina Gidi, y entonces, pues, ya como que estaba la conexión, pues, había como facilidad de conectarnos, pues. Qué chingón, o sea, entonces, tú con, o sea, tú no conocías a Alfonso hasta ese momento, o sea, obviamente lo conocías, de quién era, pero, o sea, ya, de la, de la aproximación. De las, de las botas Dr. Martin nos conocía. Ah, de las dos, sí. Ah, no me acuerdo, pero sí. Ah, no me acuerdo, pero sí. Dr. Martin. De la primera vez que me despreció con la mirada. No, porque hace rato platicábamos que hay un efecto Alfonso André, que mucha banda, porque todavía, todavía mucha banda me escribe y me pregunta, oye, güey, ese güey es bien mamón, ¿verdad? Y así, y le digo, tiene cara de mamón, porque aparte, pues, es, es el baterista, este, galán de la, del, del rock mexicano, ¿no? Entonces, pues. No, porque tiene más que ver con una inseguridad de mi parte. Yo. Yo. Sí, también es la energía. Muy. Porque no soy muy sociable. Eres tímido, más bien. Soy tímido. Ok. Y eso la gente lo, lo ve como una. Como de mamón. Sí, como mamonería. Y no es así. Sí, quieren que todo el tiempo esté sonriendo. Sí. Y contando chistes. Y sabes, ¿sabes quién me habló por primera? Y que yo, que yo no tuve ese prejuicio tan cabrón, porque la primera vez que, que yo toqué el tema, como que dije, a lo mejor este güey es medio mamilazo, así. Poncho, eh. ¿Santo Sabina? No, el de, el de, ¿cómo se llama? Poncho, este. El de la Lupe. Toledo. Toledo. Poncho Toledo. Él me dijo, güey, no mames, Alfonso es un pan, güey. Siempre, o sea, él, él como que, pues no sé, te quiere mucho aparte, pero él me decía, güey, es un pan, es una personaza, güey. Entonces, yo ya tenía también un chip como ahí, como de, no me hace match su cara con, con lo que me han contado, ¿no? Pero a mucha gente le pasa eso, te digo que me escriben un chingo preguntándome, oye, Alfonso es bien mamón, o sea. ¿Qué te dicen? Eres bien mamón. Sí. Este, y eso es algo bien interesante de, de, de de ti, o sea, me parece a mí algo muy interesante tú, porque eres un ser como de cierta manera enigmático en ese sentido. Entonces, es bien interesante poder convivir con, por ejemplo, con él y darte cuenta de que, no mames, todo el tiempo se está cagando de la risa de algún meme, le, le encantan los memes, o cosas así que, que no, te imaginas, ¿no? Cuando lo ves, eso está chido. Wow, qué chido, te vamos a mandar varios memes entonces, para. A toda la gente. Para las giras, amigo. A toda la gente que vea el rocabulario, ya va, ya no nos pregunten la misma cosa, no es mamón. Así es. A veces. A veces. De repente. Oye, entonces, vamos a regresar otra vez a, a la parte en donde agarras la música, tu primera banda, tenías, ¿cuántos años? Pues ya estaba bastante huevoncito. ¿Qué es huevoncito? ¿Unos dieciocho? Sí, por ahí, o sea, me gustaba mucho tocar, y tocaba. En tu casa. En mi casa, tocaba en la bataca de mi hermana, mi hermana de repente se aburre de la batería y dice que ya no le interesa, entonces mis papás se encabronan, venden la batería. Uh. Y yo me quedo sin bataca, entonces yo les digo, oigan, yo también quiero batería, y me dicen, no, vas a hacer lo mismo que tu hermana, entonces, pues. Esa también me pasó a mí, esa fue la, es la clásica. Entonces, pues, tocaba yo en la mesa, o tocaba yo en, este, en tamborcitos que me iba comprando, de distintos tamaños. Ok. Me gustaba mucho coleccionar tamborcitos. Hasta que me pude comprar mi bataca, estuve trabajando un rato con mi jefe, y me pagaba una lanilla ahí, haciendo, este, de cobrador. Imagínate que horror. Le hablaba por teléfono a gente que le debía lana. A un negocio que tenía. Ya sabemos dónde vives. Te vamos a romper las piernas. Bien mafioso. Pues cuál. Y bueno, ahí me pagaba una lanita, y con esa lanita me pude comprar mi primera batería, que era una Majestic, que era la batería más chafa del mercado. Majestic. Sí, así era como de, de este, no sé, aglomerado, una cosa así. No bopan. ¿Bombo de 22? Le pegabas a los, traía platillos además, venía con platillos integrados. Entonces le pegabas a los platos y se abollaban. Sí, sí, una, una joya. Y eso, con esa empecé a tocar, pero esa me la, me la compré ya saliendo de la prepa, así como de, mi regalo de, de acabar la prepa. Y yo me junté mi lana y me la compré. Qué chingo. Pero sí, ya tenía 18 años por ahí, y empecé a tocar con mis cuates de la escuela, así hacíamos grupos, entonces era madre, nos juntábamos ahí en. Y tocaban covers. En Cerro del Aire desde entonces. Desde ahí, ahí ya. Tocábamos, poníamos rolas también, este, originales y algunos covers. ¿Y el vecino los odiaba? Sí, cada vez más, hasta que llegó un momento en que nos hizo poner, aislar toda la casa, y ahí fue cuando hice mi, mi estudio, el Submarino del Aire, que sigue ahí en, en Cerro del Aire. Ahí es donde grabo prácticamente todo lo que hago. ¿Eso era como tu cuarto o qué? ¿Qué, qué parte era de la esa casita? Esa casita era un estudio, que era el estudio, según esto de arquitectura de mi papá, porque mi papá era arquitecto. Sí, sí. Pero jamás ejerció esa función en el lugar. Tenía una mesa de billar en medio. Era la mesa de pool. Sí, y yo me juntaba ahí con mis cuates a ensayar alrededor de la mesa de pool. Qué chingo. Y poco a poco se fue transformando en estudio de grabación, sobre todo cuando el vecino se quejó tanto que ya nos hizo, pues poner, este, dobles ventanas y aislar bien el cuarto, entonces ya me seguí, hice un estudio, por ahí de los noventas, habrá sido eso, los dos miles, ya no sé. Hace muchos años. Qué chido. Oye, y empiezas con estos chavos en la, en la prepa, y de ahí, ¿en qué momento empieza, por ejemplo, las insólitas? Eso, eso fue un poco extraño. ¿Cómo conociste a Paula, Saúl? Fue extraño porque, eh, yo estaba en el Madrid, como que las fiestas eran más o menos de las mismas escuelas, ¿no? La gente del Madrid iba a las fiestas del, de los güeyes del Vives o de los güeyes de no sé qué otra escuela. Vives, güey. Saúl estaba en el Vives. Ah, Frizo. Y Alejandro ya había acabado la prepa, yo estaba todavía en la prepa, y abajo de mí iba el hermano de Alejandro Markovich, que era Carlos Markovich. Director. Doctor. Pero para esto creo que ya habíamos salido, o él ya estaba en la escuela, ya, se me, se me, se me trascibió un poco la información, porque hace muchos años. Casos que, me acuerdo que él ya estaba estudiando cine. Ok. Carlos. Y necesitaba repetir un ejercicio que lo habían tronado, pero ya tenía que financiarlo él. Entonces, hizo una fiesta en casa de su mamá, y para tener un pretexto de cobrar la admisión de la fiesta, se le ocurrió que hubiera una banda en vivo tocando. Entonces, él me conocía a mí de la escuela, del Madrid. Me dijo a mí, por un lado, le dijo a su hermano, Alejandro Markovich, y también conocí a Saúl de la Reventona y de las fiestas del, del sur. Y también le dijo a, a Saúl. Entonces, él digamos que ideó la banda, así, de la manera más random que te puedas imaginar. Pero él fue el que nos juntó. Se ha repetido esa historia, ¿no? O sea, qué cagado. Ya te ha pasado como espontaneidad en ese sentido. ¡Armen una banda! Pues sí, se juntan los elementos así como de manera de lo más extraña, pero, pero bueno, esa combinación fue muy, muy especial, ¿no? Pues cada una de las que he tenido, la verdad es que no me puedo quejar, he tenido unos bandones de poca madre. Las Insólitas fue el primero así memorable, y fue, te digo, así como se le ocurrió a Carlos Markovich, este güey, este güey, este güey, para hacer una fiesta y poder cobrar la entrada de la fiesta. ¿Y qué tocaron? O sea, supuestamente íbamos a montar unas rolas, no sabíamos ni qué, güey, o sea, nos juntamos, y en lugar de hacer covers, que hubiera sido lo más fácil, Saúl dijo, yo pues no, pues yo traigo estas canicas, y Alejandro, yo traigo estas. ¡Wow! Otras salieron ahí ensayando, porque inmediatamente empezamos a tocar los tres, como que se dio. ¿Hubo match? Sí, una generación espontánea de rolas, empezaron a salir ideas, y como que hicimos click, ¿no? ¡Wow! Entonces, creo que nos juntamos, además porque Saúl, como siempre, fue un pedo encontrarlo. Alejandro y yo ya estábamos juntos, listos para ensayar, hacía tres semanas antes de la fiesta, y Saúl no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Nosotros tenemos que ir a buscar a su casa, sacarlo así casi arrastrando, y empezamos a darle, y ahí fue cuando pasó la magia, pero faltaba como una semana para la pinche fiesta, y en una semana montamos un set, como de una hora, no sé cuánto habrá sido, pero de rolas originales, además, ni un cover, y la gente se la pasó poca madre, a nosotros también nos gustó mucho la química entre nosotros, tan así que, bueno, Alejandro no tenía banda en ese momento, yo tampoco, y Saúl sí estaba en Frac, una banda con Leóncio Lara, el de Boni y los enemigos de silencio, y pues dejó a Frac y se quedó con ambas insólitas. Y a partir de ahí, o sea, de la fiesta, empiezan a tocar. Te tocamos sin nombre, o sea, era una banda, la banda de las insólitas. No, era la banda de la fiesta, en nuestra segunda tocada ya le pusimos nombre a la banda. ¿Cómo fue el momento del bautizo? Pues estábamos pensando y Saúl dijo, yo tengo este cuento que. Estaba clavado leyendo, sí. No, él había escrito un cuento, se llamaba Entre las insólitas imágenes de Aurora, que era lo que había soñado Aurora, la princesa de la Cenicienta, mientras estaba dormida, durante no sé cuántos años. Una pachecada. Había tiempo y no había internet, ¿no? En esa época. Y bueno, se llamaba Las insólitas imágenes de Aurora, y nos parecía que era un nombre bastante simpático, y se quedó. Y ya la segunda fiesta fue una tocada del grupo Mistus, que era una banda también sureña, ahí de Coyoacán. Y hicieron como un pequeño festival ahí en la casa de uno de ellos, que era una casa muy chida en Coyoacán, y nos invitaron a nosotros. Estaba el grupo Isis, donde tocaba Elohim y su papá. Y su corona. Y paz y descanse, que tiene poquito. Acaba de. Sí, acaba de fallecer. Tocaba este Frac, no, no, Frac no, Frac es la banda de Saúl. Tocaba, ¿cómo se llaman estos güeyes? Ahí no me acuerdo, un grupo de Frata, creo que tocaron también ahí. Este, nosotros, y bueno, Mistus era el plato fuerte de la fiesta. Y esa fue la primera vez que nos presentamos ya como las insólitas imágenes de Aurora. Oye, y ustedes fueron como de los pioneros también de pisar Rocotitlán. Esas tocadas. Bueno, nos tocó toda la rocola. Tocamos una vez en la rocola, que diríamos es como el antecedente de. De Rocotitlán. De Rocotitlán, que estaba en Miguel Ángel de Quevedo. Ese era de Querigmas. Claro, de Tony Méndez. Sí, es cierto, una rocola. Digo, no lo conocí nada más por por leídas. Y, y en qué momento ustedes empiezan como a sentirse como apapachados por la gente. O sea, ya en Rocotitlán, en qué momento dicen, esto sí está funcionando, vamos a seguir haciendo más cosas. Bueno, funcionando, funcionando, así que digas tú, funcionando, nunca realmente funcionó, porque era un movimiento muy underground, el rock en ese momento fue antes del boom del rock en español, que fue ya con Caifanes. Pues sí, o sea, la gente nos iba a ver, ya teníamos como un público y cuando tocábamos, sí había gente, ¿no? Ya había como un, un ruido alrededor de las insólitas. Esta banda está chida y ya la banda se empezó a. Como que de boca en boca, pero pues era una cosa muy pequeña. O sea, te digo, antes de que reventara realmente el movimiento de rock aquí en México. Y luego, eh, empiezan como, como esta separación entre Saúl y las imágenes para ser Caifanes, y lo que tengo entendido es, tú no fuiste el primer baterista de Caifanes en las primeras tocadas, en las primeras dos o tres tocadas, ¿no? Digamos que estaba en la cabeza de Saúl que yo fuera el baterista de Caifanes, y me dijo, vente, vamos, ya manda la mierda este pinche Alejandro, y vamos a hacer las insólitas. Desde entonces. Se llevaban mal, sí, se llevaban mal, no le, no le gustaba trabajar con Alejandro, aunque creativamente funcionaban muy bien, como que había una química muy especial, pues, entre, entre los tres, pero como que sí eran muy diferentes, pues, Saúl es como muy este, de entraña, ¿no? Muy visceral, y el otro súper cerebral, Alejandro, y este, sí, como que no hacían click. Sobre todo, te digo, en la cuestión de la convivencia, ¿no? Más que nada, creativamente funcionaba muy bien, musicalmente funcionaba muy bien. Entonces me decía, ya, voy a hacer otra banda, este, jálate, y yo. Ah, o sea, era otra banda. Yo te iba a preguntar por qué cambió de nombre o así, pero entonces fue más bien otra banda. Sí, era otra banda. De hecho, estuvo un rato con un pie aquí y otro acá, o sea, estaba, seguíamos como las insólitas, pero sabíamos que él ya estaba haciendo otra banda que se llamaba Caifanes, con otras gentes, pero estaba así como, este, pues, con las dos bandas, pues, ¿no? Realmente no teníamos tantas tocadas como para que, de hecho, Caifanes estaba, Caifanes más bien estaba todavía como montando material y estaban todavía viendo qué pedo. Pero en el momento en que salió por ahí, este, un personaje que se llama Juana Cévez. Juana Cévez. Se la Cévez. Es, este, un ingeniero de audio, hijo de un gran pintor. Pintor, claro. De, este, ¿cómo se llama su papá? El maestro Aceves Navarro. El maestro Aceves Navarro, sí. ¿Cómo se llama? De nombre, no me acuerdo, perdón, es algo con G. Perdón, se me olvida, ya se me borra el casel. ¿Puedo ponerle Gerardo? No, no es Gerardo, pero bueno. Gabriel. El maestro Aceves Navarro, que fue el que diseñó el primer, el perrito de Caifanes. Nos regaló el diseño, el maestro Aceves Navarro. Orale. Este, para, como el primer logo de Caifanes, ¿no? Y bueno, apareció él y consiguió unas horas, él trabaja en un estudio de grabación, consiguió unas horas muertas para que grabara Caifanes su primer demo. Ok. Y ahí fue cuando Saúl dijo ya, bye Insólitas, este, ya voy con Caifanes, ¿no? Y me dijo a mí, vente, y yo le dije, no, porque me cagó, porque a mí me gustaba un chingo las Insólitas, era una banda que yo quería mucho. ¿Tu banda? Me gustaba mucho, era mi primera banda realmente profesional, si se lo puede hablar. Claro, pues tenías todo tu amor en ese. Sí, además era una banda que funcionaba bien cabrón, o sea, musicalmente, sí, estaba bien padre. O sea, el nivel de comunicación musical que teníamos era tal que de repente, me acuerdo en alguna ocasión, en un par de ocasiones de hecho, estábamos en vivo en un concierto y nos poníamos a palomear y salió una rola ahí y empezamos a improvisar y salía algo que era prácticamente una rola y la tocábamos ahí, decían, puta, estuvo poca madre esa rola y ya la montábamos bien y la poníamos dentro del repertorio de la banda, ¿no? Pero eran cosas que, era así como de generación espontánea, salía la música, se daba la música, ¿no? No, y aparte eso no es fácil que se vea. Súper divertido, además. Sí, es súper divertido y súper chingón que te pase, ¿no? Y no se da todos los días, pues. Entonces, a mí me cagó un poco que Saúl se saliera de las insólitas, entonces yo no le quise entrar a su banda, Caifanes. Ah, ¿sí? Y este, después, bueno, salieron las dos primeras tocadas que, de Caifanes, que consiguió Sabo ahí en Rocotitlán, justamente debutó Caifanes en Rocotitlán. ¿Sabo de dónde salió? Fueron dos días. Pues era el ajonjolí de todos los moles del rock nacional, o sea, tocaba con todo mundo, era un chingón bajista, cabro, súper, súper técnico y súper chingón, con muy buen gusto. Sigo, Sabo. Sí, sí, Sabo. Sí, sí, Sabo. Entonces, pues, estaba en boca de todo mundo y cuando pensaron en quién agarramos al bajo, pues, a Sabo. Yo no lo conocía realmente, lo conocí por Caifanes, pero sabía que tocaba con todo mundo, tocaba con Briseño y tocaba con, me acuerdo alguna vez se rompió el brazo, el Armando de Botellita, pues, estuvo en Botellita Jerez, estuvo con Cecilia Tuzén también, con mi mujer. Sí. Como que era, si se tocaba con todo mundo, ¿no? Hasta la fecha. Sí. Sí. Entonces, bueno, él consiguió las dos primeras tocadas ahí en Rocotitlán y me acuerdo que el baterista que habían pensado que fuera el baterista de la banda era, este, Juan Carlos Novello, que era el baterista de Briseño, de Memo Briseño. Compartía ahí cartel con Sabo en la banda de Briseño. De Memo Briseño. Y, este, pero él no podía hacer las dos fechas. Agarraron dos fechas en Rocotitlán, el debut de Caifanes. Entonces, una fecha, no me acuerdo si la primera o la segunda, la hizo el baterista de Ritmo Peligroso, el Gato Arce. Y la segunda, la primera o la segunda, la hizo Novello. Y yo tampoco me acuerdo a cuál fui, no me acuerdo si vi al Gato, fue hace muchos años, no me acuerdo si los vi con Novello o con el Gato, pero yo fui a ver el debut de Caifanes, una de esas dos primeras fechas en Rocotitlán. Yo estaba tratando de armar algo con, con, este, Santiago Ojeda, que también estaba en Caifanes, fue el primer. ¿Santiago Ojeda estaba en Caifanes? En la primera, la primera alineación de Caifanes era con, la guitarra principal era, era, este, Santiago. Y cantaba un, cantaba un cachito creo que de Amanece, de la canción de Amanece, en el demo original de Caifanes que grabaron con, con Juana Cévez que te platicaba. Este, bueno, traté de armar algo con Federico Fong o con Santiago y como que nada me gustaba y nada cuajaba y si antes extrañaba yo esa química que había en las insólitas. O sea, desde entonces tú ya también hacías cosas con Federico y. Federico fue parte de las insólitas. Wow. Estuvo en insólitas. Primero empezamos nosotros tres, pero luego creció la alineación, metimos por ahí un saxofonista y un teclarista y luego Saúl se pasó a la guitarra y jalamos a Federico. El maestro Delgado. Estuvo. Él es saxofonista. Estuvo en sax, sí. Orale. Este. Ya me estoy pachequeando. Sí, sí, sí. Es que son un chingo de bandas. Sí, hay un chingo de cosas. Entonces, no te acordabas si estabas en las primeras o segundas tocadas. Sí, los vi. Estaba yo ahí de público y me cagué, o sea, dije, wow, qué chingón está esta banda. Entonces, acabando la tocada, le dije a Saúl, oye, no se podrá todavía darle al jale. Siempre sí. Siempre sí. Y bueno, como Juan Carlos era un baterista también que tocaba con todo mundo, era como el huesero, digamos. No era huesero porque era súper músico y súper chingón, pero tocaba con todo mundo. Entonces, tenía muchos compromisos. Entonces, como que no estaba al 100% con Caifanes. Entonces, Saúl le dijo, pensó que, bueno, estaría yo mejor ahí. Sí, porque yo sí tenía el compromiso total de estar con la banda. Entonces, ya para la tercera tocada de Caifanes, que fue en el bar 9, estaba yo ya como parte de la banda. O sea, Caifanes existió dos tocadas sin mí. Ok. Ya para la tercera tocada estaba yo tocando, que además fue un desastre esa pinche tercera tocada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nos subimos a tocar al 9 y empezó a fallar todo. Había un pedo en la instalación eléctrica que empezó a tronar todo el equipo. Primero se fue el ampli del bajo y luego el ampli de la guitarra. No, me quemaron todo. Yo traía una Simons, una batería electrónica, se fue a la chingada también. Entonces, ya no tenía bombo. Nos acabamos así con la tarola y el saxofón, creo, y la voz. O sea, una cosa horrible. Saúl salió así súper deprimido después a tocar y me dijo, no, güey, sabes qué, mejor haz otra cosa. Tu vibrita, seguro fue tu vibrita. No, me dijo así como, güey, esto está de la chingada, mejor, mejor ni le entras. Y yo, no, sí le entro. No, tranquilo. Afortunadamente le entré y este, bueno, el resto es historia. El resto es historia. Chingón. Llega, llega un momento en donde pues Caifanes empieza como a tocar y pues llega una parte muy triste por lo menos para los fans que es cuando se desintegran y empiezan ahí una etapa llamada Jaguares. Esa, 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 ese brinco también de Caifanes a Jaguares, ¿te costó trabajo o era como de, ah, bueno, nada más no es el nombre ya porque, obviamente para nosotros era, ah, los exintegrantes de Caifanes. No, digamos que no fue una banda tampoco tan, con una alineación tan, este, fija, digamos, ¿no? Porque primero empezamos como cuarteto, el primer disco. ¿Estaba Vampiro? No, Vampiro, no, estoy hablando de Caifanes, como que Caifanes realmente nunca estuvo. Ah, o sea, sí, 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 yo pensé que Jaguares. Empezamos como, bueno, empezamos como quinteto con Santiago Ojeda, luego se salió Santiago, nos quedamos como cuarteto, grabamos el primer disco, para el segundo disco regresó Alejandro Markovich a la película, entonces ya éramos cinco, hicimos el segundo disco como quinteto, el tercer disco como quinteto, para el cuarto ya se habían salido Sabo y Diego, entonces ya nada más éramos las insólitas otra vez, con Federico, también agarramos a Federico de las insólitas para que tocara el bajo en el nervio del volcán. Era como un, como estar jugando Romy, ¿no? Pues como que hubo muchos cambios de alineación, realmente no lo sentimos tanto como que se acabó Caifanes y pasó algo así terrible y ahora somos Jaguares, como que fue otro cambio más. Luego nos quedamos ya para el último disco de Caifanes como trío, y bueno ahí ya llega la relación a su quiebre de Alejandro y de Saúl. En la noche de su despedida, Noticias MTV intentó hablar con los protagonistas, pero ellos, aduciendo razones legales, no quisieron hacer declaraciones. Aún así, el reporte es lo suficientemente ilustrativo. Esta canción habla de cómo nos podemos hacer mierda los unos a los otros. Con excepción del comunicado de prensa de Saúl Hernández, la falta de información sobre la desintegración del grupo confundió a los fans. Sin embargo, cierta tensión interna pudo percibirse en la entrevista que la banda concedió durante su gira por Colombia. A 11 años de estar juntos, ¿qué tienen en común todavía entre ustedes? El esqueleto, la cantidad de cromosomas. ¿Qué ves cuando me ves? Lo mismo que tú. Entonces, Saúl y yo dijimos, vamos a seguir. Y el nombre de Caifanes, estaba registrado a nombre de los tres. Entonces, iba a ser un pedo legal, porque Alejandro no quería hacer su parte. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos metamos el pedo de demandas y juicios y la madre? ¿O seguimos con otro nombre? Pues vamos a seguir con otro nombre. Pero para nosotros era seguir. O sea, no era de que aquí se acabó Caifanes y acá sigue otra cosa. De hecho, empezó Jaguares y tocábamos la mitad del show, eran canciones de Caifanes y la mitad eran del nuevo, del primer disco de Jaguares. Y así siempre tocábamos, durante la etapa de Jaguares, tocábamos música de Caifanes. Para Saúl y para mí son la misma banda, es lo que te quiero decir. Para el resto de la humanidad son, si se pelean y dicen, yo soy club Caifanes y yo soy Jaguares. Y Jaguares es una mierda y Caifanes es una mierda, dicen unos y otros. Para nosotros es lo mismo, es la continuación, pues, ¿no? Sí, para qué loco. Y obviamente, para los que no estuvieron las dos bandas, pues también son dos bandas diferentes, pero para mí, para Saúl que estuvimos durante todo el proceso, pues es la continuación de nuestro trabajo, punto. Le tuvimos que cambiar el nombre por circunstancias. Legales, pues. Legales, sí. Sí, claro. Fuera de nuestro control, pero en realidad para nosotros era la misma energía y el mismo camino, pues, ¿no? Oye, y cuando empieza Jaguares, están ustedes dos y dicen, necesitamos un guitarrista, ¿a quién le hablamos? ¿O ya había como coqueteo antes con palomazos? Yo ya estaba trabajando con La Barranca. La primera alineación de Jaguares fue La Barranca y Saúl. O sea, yo ya estaba trabajando en el primer disco de La Barranca. Supuestamente La Barranca iba a ser una banda que iba a tener muchos bateristas, la grabación de su primer disco iban a ser muchos invitados bateristas, ¿no? Ok. Eran Federico y José Manuel y varios Batacos. Entonces, supuestamente íbamos a empezar a grabar, nos fuimos a Guadalajara un fin de semana a grabar supuestamente mis dos rolas de mi participación. Y, pues, nos prendimos y grabé todo el disco. Ok, qué chido. Entonces, este, pues ya me quedé como parte de La Barranca y justo ahí vino el truene de Caifanes. Coincidió así casi que exacto, ¿no? Durante el proceso de grabación que fue bastante largo del primer disco de La Barranca porque nos quedábamos sin dinero y teníamos que ahorrar un poco para seguir pagando las horas de estudio. Y, este, fue un proceso largo y cada vez me fui integrando más y más y más y acabé siendo como parte del grupo, ¿no? Aunque oficialmente eran ellos dos el grupo, pero, pues, cada vez me metí más yo y empecé a invertir en la grabación del disco también y en los arreglos y como que ya me volví parte de La Barranca, ¿no? Y, este, entonces, bueno, viene la idea de hacer jaguares y Saúl me invita y le digo, güey, pues ya está, aquí está una bandota, o sea, José Manuel, que ya había participado en la gira de, de la, del Nervio del Volcán, José Manuel estuvo un ratito tocando la guitarra hasta que ya no aguantó, este, hubo problemas ahí con Alejandro y se salió, pero sí fue parte también de Caifanes junto con Federico, estaban también los dos ahí en la última etapa de, de Caifanes, ¿no? Complicado el Alex. Entonces, pues, si no es fácil. Sí, sí. Tiene sus cosas, como todos, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas. Cumplimos años el mismo día, ese caroño, sí, güey. Hace poquito, incluso. Mi, mi cumpleaños pasado, que acaba de pasar, es el 3 de junio. Si son igualitos. Y le cayó, no, hombre, no. No, no empieces. No, yo sí quiero conocer a Saúl. No, este, lo pasamos juntos, pero, pues, sí, es complicado. Sí, sí lo es. Sí, sí, sí. Ajá. Tiene sus cosas, como todos. Como todos, exacto. Todos tenemos nuestros issues. Pero ya me perdí, ¿en qué estábamos? En el proceso de, 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 de Jaguaris. Sí, Jaguaris, te digo, fue el primer Jaguaris. De aquí a la Barranca, podemos, sí. Empezar haciendo cosas con ellos, para arrancar este nuevo proyecto. Sí, y, y se integraron poca madre, y funcionamos muy bien. El primer disco, a mí me encanta lo que hicimos, ¿no? El primer disco, bueno, todos me gustan, pero, me gusta mucho trabajar con José Manuel, me parece un musicazo, talentazo. Sí, lo es. Este, este, digo, aquí se sentía un poco también él como desperdiciado, digamos, de alguna manera, porque, bueno, el compositor era Saúl. Saúl. Y él es un gran compositor también. Entonces, él quería mantener viva la Barranca, y de hecho, nada más grabó el primer disco, y ahí se salieron los dos, Federico y José Manuel, para seguir con la Barranca. Aparte, Saúl empezó con los problemas de la garganta, y estábamos tratando de arrancar gira, y la teníamos que cancelar, porque teníamos que volver a operar. Entonces, un momento muy difícil para, para Jaguares. Entonces, paramos, de hecho, Jaguares, dijimos a Saúl, güey, tú, concéntrate en atenderte, en encontrar una solución a tu problema, cuídate, cúrate, y este, y no te preocupes del grupo, el grupo, pues, es lo de menos, ¿no? Lo importante es tu salud. Entonces, se paró Jaguares, y nosotros seguimos con la Barranca, haciendo el segundo disco, el tercer disco, y luego regresamos con Jaguares, ya con otra alineación, entró Sabo, entró, este, Harris, Margales, y el vampiro. Esa era también muy buena alineación, muy, muy buena. Sí. O sea, me acuerdo haberlos visto ahí en un, no me acuerdo en qué festival era, en el Palacio de los Deportes, y sí fue, yo nunca he visto Caifanes, hasta ahí, hasta ese momento, no he visto Caifanes, y ver a los Caifanes, Jaguares, para mí fue como, sonaban poderosos, o sea, siempre he dicho que la batería de Alfonso con el bajo de Sabito, es una base poderosa, porque es un, tocas latino, o sea, realmente tú, tú, yo lo siento así, no soy músico, bueno, tan músico, pero lo que hace la destreza que tienes es escuchar un baterista rockero haciendo cosas latinas, pues te prende muchísimo más, ¿no? O sea, como que el corazoncito te, te vibra más rico, ¿no? Pero además, además, bueno, ya es mi opinión, pero se me hace que eres un, una persona como creativa, o sea, no nada más eres un ser rítmico, sino que haces como riffs de batería, o como, eres muy melódico en tu manera de tocar la batería también, y eso le da una personalidad cabrona. Ahorita me estaba tratando de acordar de un baterista con el que siempre me pasa lo mismo también, que hace como riffs de batería, pero Alfonso es una persona, sí, o sea, es, bueno, esa es mi manera de escucharlo y de sentirlo, es como una persona bastante melódica en lo que hace, ¿no? Porque también es compositor y también tiene acercamientos a, siento que sensibles a otros instrumentos, pues, entonces no nada más es un baterista, sino que hace melodías con los tambores, pues. Ok. Es difícil, hay, por ejemplo, güey, pones a alguien tocar, eh, aviéntame, y la neta es que es difícil que alguien la toque chido, güey, porque tiene algo complicado, que es algo melódico, pues, son cosas que haces que no, no tienen que ver nada más con la batería, sino con todo tu cerebro musical, pues, ¿no? Por eso también cantas y por eso también escribes y por eso. Y no nada más es que tocas la batería, haces coros, eh, bailo. Es increíble verlo ahí. Es impresionante verlo ahí. Cocino. Y entonces, bueno, estamos en la época jaguares donde, pues, la radio los toca muchísimo también, hay como, siento que hubo apoyo, eh, para nosotros era, regreso al mismo tema de, eran caifanes tocando con otro nombre, y después llega un momento delicioso en donde un, creo que era mayo del dos mil once, un vive latino, resulta que los caifanes se juntan. Se juntan. Se juntan, güey. No, ahí fue, ahí fue por primera vez en mi vida había caifanes, ahora sí, y hablando de Markovich, me tocó ver el regreso de caifanes con Gaby, con la exesposa de Alejandro, y desde el público, y fue un, desde el intro, me acuerdo perfecto que pusieron una rola de Santa Sabina, azul casi morado, hubo un blackout y sale caifanes, o sea, fue porque tenía poquito de haber fallecido Rita. Rita. En ese momento ya fue como de, todos, todos se paró, todo Bilberatino estábamos allá adentro, fue un momento para por lo menos a los, a los, a los fans, algo que jamás pensamos que iba a pasar, y pasó. No, para nosotros también fue un concierto súper emotivo para todos, para la gente, para nosotros también, si fue muy. Yo me acuerdo que antes de eso, justo Miró acababa de firmar con Emi, y estábamos como en unos ensayos ahí en Emi, y llegó Saúl, con sus dos morros, y me acuerdo que se metió, escuchó que había ruido ahí en el, en el foro que tenía Emi, ¿te acuerdas? Ahí ensayábamos creo nosotros también. Ajá, creo que, creo que de hecho fue para, bueno, no sé bien para qué iba Saúl, pero me acuerdo que estaban viendo. A lo mejor estaban checando. Ajá. Y entonces de pronto estamos tocando como un showcase para, creo que la, las tiendas de discos o algo así, y de pronto pues estamos cantando y volteo a ver, y veo un, un güey de 1.90 que entra, cargando a Dan, creo, y con un, no me acuerdo cuál de sus hijos es más grande, pero venía con los dos morros y se nos quedó viendo un rato, y entonces siempre he tenido mala vista, ahorita ya ocupo lentes, pero me acuerdo, dije, mames, es Saúl Hernández, güey, y volteo a ver a, a Damián, y le digo, ¿es Saúl, güey? Y me dice, sí, sí es, y aparte ese cabrón tuvo que improvisar porque no traía pedal de bombo, ni estaba haciéndole a la mamá, no sé cómo, para tocar, porque se nos había olvidado el pedal de bombo, y yo así de, no mames, qué oso en frente de Saúl, cabrón. Y bueno, pues ya terminamos como el showcase, y se quedó, se quedó a escucharnos, y me acerqué a él, y me acuerdo que les preguntamos acerca de, del Vive Latino. ¿Qué pedo? ¿Cómo te sientes de lo del Vive Latino? No sé qué, no, pues ya listos, sí, chingón, no, pues como debe de ser, y no sé qué, y ya, nos mandó también a la chingada, y ya se fue, y este, pero justo fue el madrazo de sentir como de, no mames, Saúl, y van a regresar Caifanes, y nosotros estábamos como de, o sea, era una emoción muy cabrona para todos, güey. Y la pregunta obligada, Alfonso, es, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, cómo fue el momento de decir, sí, vamos a regresar? O sea, estabas en tu casa, estaban en la casa de alguien más, este, ¿cómo fue el momento en donde dijeron, vamos a regresar? Fue todo una negociación larga, y este, pedo, ¿no? Porque sí, muchas cosas. De hecho, estábamos en un paro de actividades, Jaguares, era la banda con la que estábamos tocando en ese momento, y habíamos parado unos meses atrás porque Saúl quería hacer su disco solista. Yo aproveché también para hacer mi primer disco solista. Dije, si no lo hago ahora, ya no lo hice nunca. Tenía muchas ganas de cantar, y bueno, fue, fue el momento de hacerlo. Pero como que, pues, cada quien estaba en su rollo, Alejandro se enfermó, tuvo un tumor en el cerebro, lo operaron, y fue cuando, ese evento fue el que hizo que se juntaran otra vez, porque no se hablaban para nada, Saúl y Alejandro, ¿no? Desde el truene de Caifanes. Y este, pues sí, fue una cosa ahí de poco a poco, se fue armando, se fue armando, se fue armando, hasta que se dio. El vive latino. El vive latino y Coachella. Claro, porque fue, fue en automático. Sí, como que nos, nos comprometimos a hacer esas dos fechas, no sabíamos si nos íbamos a sacar los ojos, o si iba a estar todo bien, o qué iba a pasar. Entonces nos comprometimos a hacer dos fechas, y pues funcionó muy bien, la verdad es que salió todo de poca madre, y de ahí nos hicimos una gira bastante larga, un chingo de palacios de los deportes, y gira por todo México, Estados Unidos, estuvo chingón. Qué chingón, y ahora. Pero, volvió a tronar la cosa. Yo los vi tocar una vez en el, en los premios. En TV, digo, no, en los de. No, no, había. No, había. Los que hacían en el auditorio, las lunas, te acuerdas una vez tocaron en las lunas, ahí fue donde vi por primera vez en vivo a Caifanes, la neta nunca los había visto en vivo. Con la alineación. Con Alejandro estaba, ¿no? Con Alejandro. Estaba, no sé, porque me acuerdo que Saúl traía un muro de Orange, y y creo que nada más estaba tocando él la guitarra. No. Creo que eran. O sea, nunca tocamos nada más con Saúl. Con Saúl, ¿no? Cuando salió Alejandro. No, entonces sí estaba. Entonces estaba. Rodrigo ya lleva como ocho años con nosotros. Sí, no, no, pero Rodrigo no era. No, no era con Rodrigo todavía. Entonces habría sido Alejandro. Sí. Sí, entonces sí estaba el Alex. Y los vi tocar en el auditorio por primera vez a Caifanes. Pero yo era de los morros, de los escuincles, cuando tenía cuatro años, o no sé cuántos, muy poquitos, seis a lo mejor, que mi canción, las, las que cantaba, así estamos diciendo de edad de chingada, man. Pero las que cantaba era la de, la de, la de, las víctimas, la de mueve el esqueleto. Ajá. Y ahí sí era la cagada de la risa de toda la familia. Miren el morro que canta. El esqueleto y afuera. Eran las dos rolas que así me volvían loco. Y cuando me invitó al, el Alex a cantar por primera vez con él, me acuerdo también que cuando cantamos afuera en el, fue en el Bulldog. Tuve que parar un ratito porque sí, sí me puse muy sentimental, güey. O sea, sí fue. Se te aflojó el moco. Se me aflojó el mocasín. Sí, o sea, sí Caifanes para mí, sí transformó todo el pedo. Y me acuerdo que además pasé por la delegación Iztacalco cuando se armó el pedote. Acababa de terminar todo el pedo. No, era Venustiano Carranza. A ver. Pasó papi. Venustiano Carranza. La B.C. ¿En qué año fue eso? No, ha sido, a la gira del nervio de haber sido ochenta. ¿Qué? Noventa y algo. Noventa y algo. Sí, noventa y algo. Noventa y cinco, no sé. Noventa y cuatro. Y yo pasé después del, de, de ese desmadre que hubo ahí caminando y yo les decía a todos, ¿qué pasó, güey? Y me decían, no, es que tocó una banda, tocó una banda que se llama Caifanes y se armó un pedote. No, se armó un pedote ese día. Y estaban los camiones como del agua o no sé qué chingados. Sí, prohibieron los, los conciertos en la Ciudad de México a partir de ese desmadrito. No, esto aún había sido un éxito el concierto, nos subieron, acabamos de tocar, nos subieron a una ambulancia y nos fuimos llegando a nuestras casas, prendemos el noticiero y así helicópteros tirando gas lacrimógeno a la plaza. La banda más peligrosa de México. Camiones en llamas y la madre. No, no, no. Oye, Alfonso, como al momento de estar en una banda, el hecho de volverte solista o querer ser solista, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es ese proceso de estar con una coraza enorme de, 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 de tambores a estar ya en frente sin, sin, sin nada que te proteja? Quitémoslo, obviamente lo físico, sino lo, 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 lo interno, lo que tienes aquí también. ¿Fue complicado? ¿Cómo, cómo fue el proceso? Sí, sí, no, no, no es mi posición de confort, digamos, estar ahí enfrente. Estoy mucho más a gusto como en la retaguardia con la batería, ¿no? Es donde me siento más cómodo. Tengo creo más personalidad de baterista que de frontman y estar ahí enfrente sí me costó bastante trabajo caminar esos pocos pasos que hay de la batería al frente del escenario, se impone. Tuve un entrenamiento que fue durante jaguares, un día estaba Saúl muy madreado de la garganta y me dijo, oye, este, hoy, hoy cántate la de miércoles de ceniza, ¿no? Pásate al frente y te echas el miércoles de ceniza, que es bastante alta, exige mucho porque es muy aguda. Entonces no la quería cantar ese día, pues estaba medio madreado. Entonces lo hicimos, yo me sentí como encuberado en frente de la gente, fue, fue horrible, ¿no? La primera vez, pero a la gente le gustó y a nosotros también y se quedó como parte del show. Me dijo, va, ¿por qué no lo hacemos ya como parte del show? Porque esa rola, la mitad de la canción, o la gran parte de la canción, la mayoría de la canción, es una caja de ritmos y al final entra la batería, ¿no? Entonces no tenía yo nada que hacer ahí en esa, en casi toda la rola. Entonces pues pasaba al frente, la cantaba y luego me echaba el final ya en la batería. Y se quedó como parte del show durante años, durante muchas giras, ¿no? Y cada vez lo disfrutaba yo más y lo sufría menos y fue un gran entrenamiento para mí para poder estar ahora cantando, ¿no? Ahí enfrente. ¿Cuántas discos tienes? Pero sigo siendo más como personalidad baterista, me siento más a gusto. ¿Son dos discos o tres? Hice dos discos y llevamos creo que tres sencillos. Ahorita no sacaste discos, estás sacando nada más sencillos, ¿no? Pues sí, ya nadie oye un disco entero, entonces ya. Sí. O igual eso luego creemos nosotros, ¿no? Si ya vemos mucha gente todavía que. Pues ojalá, ojalá, pero vemos que es como se consume ahora, todo el mundo escucha la música en las plataformas de streaming y escuchan playlists y rara vez la gente se mete realmente a escuchar un disco entero, ¿no? Entonces pues estamos haciéndolo como se hace hoy en día. Oye, ¿y en este proyecto solista a quién traes músicos? Es un bandón también muy diferente, bueno Federico Funk es el bajista y además coautor de prácticamente todas las rolas. Con él este, pues tengo una comunicación bien chida, ¿no? Me gusta mucho tocar con él, creo que es mi bajista preferido y mira que. Wow, has estado tocando con varios. Que he estado tocando con excelentes bajistas, empezando por Sabo, con Stu Ham, este, el Chucho Merchan, son puro monstruo, ¿no? Sí, sí. Pero como que Federico me entiendo muy bien con él musicalmente, ¿no? Entonces, como que hicimos muy buena, muy buena mancuerna. Entonces empezamos él y yo a hacer los discos, después metimos un par de guitarristas extraordinarios, que son huelles muy diferentes, tocan muy distinto y vienen de lugares también muy diferentes, uno de ellos es Javier Calderón, que es más que nada, digo, también toca la guitarra, toca la guitarra muy bien, pero produce mucho, y mucho pop, o sea, le gusta mucho el rock, pero es como que se ha dado, se ha hecho su camino, produciendo muchas cosas de pop, así clavado. Y Larry es un guitarrista súper blusero, con una técnica extraordinaria, pero él toca mucho, pues también huesea, toca con artistas diferentes, estuvo tocando con, con este, Adonofsky, toca con, con este, la Furcade, toca con, pues con mucha gente, con Hash, y este, y aparte tiene sus bandas, tiene un trío ahí con su hermano, tocan, improvisan un chingo y tocan jazz, Tío Gus, ¿no? El Tío Gus fue una de las bandas que tuvo, pero ahora está tocando más bien con el trío, que es su hermano y un bataco. Larry Fair, Paul, que es el baterista, Pablito, y también, digo, son dos músicos extraordinarios, que hacen una mancuerna bien padre en las guitarras, y en la bataca estaba Chema Arreola, pero ya me abandonó, él era baterista de La Barranca. Sí, sí. Es el, además, también es coautor de las canciones, él es el letrista de nuestro proyecto solista. ¿Y quién toca ahora entonces, Pepe? No, Pepe es el suplente de Julián. Ah, claro, toca Julián. Es el bataco de mi, de mi proyecto solista, que vino a, a, a reemplazar a, a Chema en la bataca. Un gran elemento también. Pero sí, suena, suena chingoncísimo la banda, me gusta mucho tocar con ellos. Lo mismo que con estos muchachos, también es una banda bien padre. La de, de, la que habíamos platiqué de David Bowie. Lo de Bowie. Y que estoy, igual voy a pecar de, de, de Bocón, pero que van a tener una fecha aproximadamente, todavía no se cierra. La tentativa para el veintisiete, ¿no? Sí, el veintisiete, parece que sí se va a hacer en un lugar. Vamos a voltear a ver con, con honor de depresión a los managers. Creo que se llama La Paz, el lugar, tal vez, no sé. Creo que no está confirmado. Igual cuando esté confirmada, cuando salga el, el, el rocabulario, pues es una plática que podemos estar como horas platicando de anécdotas, de, de cosas, este, que pues probablemente nosotros no sabíamos y que muy enriquecedora. Muchas gracias Alfonso por haber venido, por tomarte tu tiempo, por. A ustedes, por la invitación. Ya que por fin se pudo hacer esta plática en el rocabulario, gracias a Cusef por, por haber venido también a echar plática también y poder como, pues platicar anécdotas que son las que nos gustan. Ahorita Caifanes está de vacaciones, el proyecto de Alfonso, que este año tendremos tocadas. En eso andamos, estamos yendo. Parece que el veintiséis va a ser algo y el veintisiete va a ser lo de, lo de Bowie. Entonces a ver, ojalá, ojalá se arme. En eso está Emma y Gustavo. Ahí les avisaremos a través de las redes sociales. Sí. Pues muchas gracias por venir amigo. Gracias a ti por la invitación y qué gusto verte en mi cruce. Hermano, ya tenía rato. Hace un rato que no nos veíamos, sí. Ya nos hacía falta. Ahora sí ya vas a grabar una rola, ¿no? En el disco, ¿o qué? Pues eso dices, pero me invitas y luego no me dices cuándo. Perdón. Pues muchas gracias por venir amigos, gracias a todos ustedes por sintonizar el rocabulario. Próximamente nos vamos a mudar ya de canal, ya no vamos a estar en Somedia, vamos a estar ya en el de rocabulario totalmente. Síganos por favor en TikTok como rocabulario, en el Instagram como el rocabulario, en Facebook como rocabulario, este, pues no hay pierde. Muchísimas gracias a todos, recuerden que, que pues estamos aquí cada 15 días, muchísimas gracias a todos, gracias a los amigos que vinieron hoy, gracias a la gente que también vino y nos pudo que esto, esta plática fuera posible. Muchísimas gracias, gracias a Hugo, Hugo, Gus, Ema, este, gracias a todos, Fabi, Fabi, muchas gracias, Serge, este, pues muchas gracias, nos vemos, chao.